hello bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo aquí en Eurotrack Simulator y tan nuevo como que en youtube prácticamente no se ve porque estamos en un directo en twitch ahora mismo estamos en directo en twitch haciendo esto por eso veis aquí convoy plátano porque es el plan los que quieran con meterse a conducir conmigo tienen que poner ese nombre y listo estamos en una ruta que es desde gran bretaña es buena hasta madrid y hay que llevar gasolina o sea llevamos gasolina y tenemos que hacer 900 kilómetros por ferry y todo ese rollo así que sin más preámbulos tengo el chat puesto allí me giro a mi zona de conducción y me llevo mi micrófono y me he pillado el dedo con el pie de micrófono no pasa nada vale me ha tocado camioncito camioncito ingreso no se vuelque por dios me dice vale a ver encendemos el coche todo el orden cuánto llevo 22 22 toneladas no se ve bien aquí tenemos la palanca de cambio diferencial no bueno es automático vale lo que me raya lo que me raya lo que me raya es que sea camión ingles vale shhhhhh camioncito renal a ver a ver a ver hasta ahí la voy a liar nada más salir eh porque tengo que salir por el otro lado pues me han dejado una carga la carga me la han dejado de una forma que bueno veis ya estoy bloqueado ahhh atrás ahora adelante quiero quitar esto de momento este camión encima no tiene gps eh vale ahora estoy mirando por el retrovisor bueno ahí estoy interesado a ver salida por ahí no hay por ahí yo no se si puedo salir me da miedo ir me da miedo ir nos abrimos por aquí yo estoy notando un pequeño lagueo no se si es impresión mía porque estoy retransmitiendo mientras estoy es que así es como si había que haber dado la vuelta gente por favor lo que estáis en el chat como lo veis veis bajada de pps en teoría debería ir fluidísimo según el gasto de cpu y todo ese rollo espera grabando y para dejar de grabar alf f9 perfecto a ver ahora estoy grabando con envidia estoy grabando con envidia pero yo conduciendo pero yo conduciendo notaba que no iba fluido como debería ¿sabes? vale gps 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 si a la derecha gps 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 coger una rotonda Por la izquierda, me causa dolor de ano, eh. Yo lo voy diciendo. Vale, vale, por aquí, por aquí, perfecto. Ahora, yo lo veo bien ahora. Yo noto que no tengo esa pequeña ralentización del juego. Igual en el directo no se aprecia porque, claro, estoy grabando y se está retrocediendo bien, controla de velocidad. Pero yo, bueno, me dolía. Pero he dicho, gente, estamos en directo mientras grabamos. Así que si veis alguna bajada de calidad o algún problemita es porque estoy haciendo mis pruebas y mis cosas. Ahora ni siquiera se ve la hueca. Si me queréis ver la hueca, me tenéis que ver en Twitch, porque por lo visto es imposible para mi ordenador hacerlo todo. Y bueno, te lo haré con mi excepción. Tengo que deciros que voy a empezar, voy a empezar un... Uy, es que no puedo tomar su vida. Vale, lleva tiempo. Hijo de puta. ¡Dios! Le pesa el culo. No es verdad que estoy en Gran Bretaña, donde está me pega a la izquierda. Lo he dicho. Llevo tiempo intentando empezar una colección y no me sabía guiar por cualquiera. A ver, colección o consolas clásicas, pero es una colección que es su puta madre, ¿sabes? Tienes que estar ahí. O sea, que es un gasto muy grande, que es una colección que no voy a dejar, pero yo busco ofertas, ¿sabes? Igual me compro una PlayStation 3, pero me la compro rota y la arreglo, ¿sabes? Todas las consolas que tengo en el fondo, lo que estáis viendo la hueca, en el fondo, podéis ver que yo hago con solitas. Todas las compré estropeadas, las arreglé. A ver, aparte, coñe, las arreglé y me las quedé. Entonces, así como voy, entonces queda una colección de que igual estás mucho, 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 muchísimo. Frenomotor, tu puta madre. Eso ha ocurrido ahí, que me llevo a hacer, no pasa nada, gente. Ahora lo voy a poner durante el bocadillo. Vale. Lo he dicho, estás igual. Desde la última pieza de colección que me compré, ha pasado un año. Entonces, pierdes el interés porque la economía no ayuda a eso. Entonces, lo que digo yo, quiero empezar otra colección. Quiero algo que me dé vida, que me dé vida en plan, hostia, quiero hacer esto, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, me ha llegado, me ha mandado un mensaje. Y como recordáis, estoy viviendo en Barcelona, pero antes yo vivía en el País Vasco. Y me van a mandar desde el País Vasco, de mi antigua casa, unas cosas mías que me dejé allí. Que son, pues, figuritas y todo ese rollo, ¿no? Lo típico. Y entre esas cosas viene un álbum de cromos de Pokémon. Y esa colección yo la tengo que ni me acordaba que existía. Y yo me acuerdo de que esa colección yo me compraba los cromos, los sobres, en el noventa y nueve. Y, a ver, ese álbum dudo que valga mucha pasta porque son... son cromos españoles. O sea, no sé... y no son primera edición, eso sí lo tengo claro. Son unlimited en español. Así que su precio baja un 80-60%. Pero cuando me llegue le echaremos un mejor. Entonces dije yo, coño, ¿podría volver a coleccionar cromos y tal? Cartas. Y me puse a mirar las cartas porque es un y tal. Y hay tanta variedad que me ha agobiado. Hay tanta variedad que me ha agobiado. Y que yo no sigo la franquicia desde Espada y Escudo, sin DLCs. Yo los DLCs de Espada y Escudo. A pesar de haberlos pagado, estoy tan indignado con Genfreak que dije no, por aquí no paso. Pokémon Españita no lo pienso ni tocar con un palo. Arceus está guapo. Está guapo pero no lo pienso comprar tampoco. No quiero alimentar a ese franquiciado. Y bueno, me puse a mirar y mirando por lo de Pokémon, me encontré con los cromos de Dragon Ball Z, los card trading game o algo así se llama. Puedo echar gasolina. Entonces dije yo, hostia, esto puede estar guapo. Visualmente impresiona más que Pokémon. Están brutal. Y dije yo, hostia, esto puede ser interesante. Entonces sí. Echaba con salida. Está a 12 euros el litro. Entonces dije, vamos a echar a ver esto de las cartas. Llevan creo que cuatro o cinco años desde el primer sobre. Así que no es un tiempo tan exagerado como Pokémon que tenga un valor brutal. Entonces está. ¿Qué pasó? Me he comprado cinco sobres. Me he comprado cinco sobres. Y cada sobre, cada dirección de retrovisor. No, 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 no. Cada sobre me cuesta un euro cincuenta, un euro noventa y nueve. Es gasto de envío no incluido. Por eso me compré cinco. Para que el gasto de envío no fuese mayor al del importe. Pues me compró un sobre y igual pago dos euros de gasto de envío. Entonces me compré cinco. El problema no es Amazon. No es nada de eso. Entonces yo lo compré. Me pone que me tenía que tardar siete días hábiles. Pero no me ha llegado porque estamos a viernes, sábado, domingo. Supongo que me llegará el lunes o el martes. Entonces dije yo, joder, quiero abrir cromos en directo, tío. Con quien mueve. Y no exagero. Estuve una hora y media de melón llamando a todas las tiendas de juguetes que hay en mi zona. Tiendas incluso que desconocían que existían. A todas las tiendas de juguetes. A todas las tiendas donde vendan videojuegos. A todas las tiendas donde vendan fricadas. Donde vendan mangas y todo eso. No tiene nadie. No tiene nadie. Tengo que seguir llamando más afuera del círculo en el que he llamado. Pero es que más afuera ya me afecta económicamente. Claro, no puedo buscar mucho porque, a ver, yo gasto. Me lo mandan a mi casa. Por donde las he comprado. Me tardan siete días. Pero me cobran dos euros y pico los gastos de envío. No puedo buscar más allá de un gasto de gasolina o de peaje superior a esa cantidad. Porque sería tirar el dinero. Porque si lo compro por internet y me sale más barato que ir al sitio físico y comprarlo. Pues eso. Puedo ir al sitio físico si me quiero comprar una caja de las grandes. En las que te vienen paquetes y paquetes que valen 70 a 80 euros. Que no va a ser el caso de momento. A ver, freno motor un poquito. Ahí estamos. Vamos. Vamos a poner. Velocidad de crucero. Súbele a 80. Y eres estamos, gente. Me he dedicado hora y media. Me he cabreado. Me he frustrado. Porque he encontrado tiendas. El rincón del otaku se llama una tienda. Y le dije, hostia. Aquí sí, eh. Aquí sí que hay. Llamo. Y le dice el tío que no, que no tiene, pero en plan ofendido, ¿sabes? O sea, en plan. No, no, no. Aquí no tenemos de eso. Llamé al game. Que tienen cartas de Pokémon. Tienen cartas de Pokémon. Y de hecho fui al game. Porque estaba en un centro comercial. Y había un game. Y solo a mí se me ocurre. Estar en un centro comercial a preguntar eso. Cuando hay cola para cogerse el Pokémon de España. Entonces le dije a las cuatro personas que habían nacido cola. Digo yo, perdón. No hayan preguntado una cosa. No vengo a comprar. Quiero preguntar una cosa. Porque no voy a estar 40 minutos para que me digan. No, no tenemos. Y me quedo. No, no, no. Pero yo me miraba así en plan. ¿Vas a hacer? Y yo, no. Cola en compuerta. A ver. El coche. Entonces le pregunto. Le digo. Hola buenas. ¿Vendéis sobres de cartas coleccionables de Pokémon? Comisión por un vehículo. Yo no he visto el vehículo. Y me dice el tío. ¿Vendéis sobres de cartas coleccionables de Dragon Ball? Perdón. Y me dice. ¿Qué? Y le señalo los paquetitos que tienen de Pokémon. Digo yo. Como estos. Pero de Dragon Ball. Me dice. Ah. Espera que miro. Se va adentro. Y me trae. Eh. Cromos. Pero de los de Panini. De los de. Que se pegan. La pegatina. Le digo yo. No. Estos son cromos. Yo quiero tarjetas coleccionables. O sea. Como. Le digo. Como naipes. Como cartas. Coño. Tú te bajas aquí. No yo. Cartas. Cartas. Es un sobresito. Viene así. Le mostré la foto y todo. Le mostré la foto. Le mostré la foto. Le digo yo. Como estas. Como estas. Va a subir esto. A noventa. Y cinco. Bueno. Noventa es más. Le digo yo. Como estas. Ah. No. De eso no tenemos. Le digo yo. Cago en Dios tío. Yo puedo entender que no sepas algo. Que esta fuera de tu. Zona. Pero si tu trabajas ahí. Tu sabras que mierda venden. No. Venden tarjetas coleccionables. De pokemon. Y cremos. De pokemon. Sabran la diferencia entre tarjetas. Y. Las luces. Multa por no poner las luces gente. Esto es eso gente. Me he cabrado un poco. Porque. En toda mi zona. Nadie vende tarjetas. Sobres de tarjetas. Tengo que tirar de internet. Para comprarlas. Y no puede ser en plan. Hostia. Quiero que. Quiero que. Estos sobrecitos. Que también de precio. Pum. Y me deben pegar una semana. O más. Depende cuando la compre. Y. Multa por todo. Si. O sea. Me van a multar en plan. Ha respirado muy fuerte. Ha respirado por encima de los. Trece desventos. Los. Tres desventos. Para el de los. Tres desventos. Para ir a verlo. Al hospital. Y. Esto es lo que ha pasado. Estoy. Ahí. Que no se exactamente. Cuando me lleven las cartas de Bekemon, haremos un videocito, viendo las cartas, viendo el estado en el que están, que me da un hielo. Están en un álbum de cromos, un álbum de tarjetas de baloncesto, el típico álbum de anillas, con las hojas que tú las pones y te entran ocho o así. Pero claro, que se lo guarde con diez años, nueve, ocho, en plan que las guarde ahí, para no tener las tiradas. No puedo pensar que tuviese un valor monetario o lo que sea, así que, cuidado que no me encuentre un Pikachu al que le haya dibujado con rotulador y no lo esperen. Puede ocurrir tranquilamente, que sé que eso existe. Entonces nada, a esperar, a ver, eso va a acabar. Va a dar a ver que no llegue. Y, bueno, estoy viendo que el volante... Bueno, sí. Nada, no he dicho nada. Y a ver, a ver qué tenemos. Sí. Te tengo rato en besos. Nunca lo terminé. Pero, ¿cuál dices? ¿El álbum de las pegativas o el de las cartas? Yo no sé si lo tengo completo. Sé que tengo muchas páginas y que tengo un montón de tarjetas. No sé si estará completo. Yo miraré, a ver. Si está como la suerte dentro del penal, de... de... de tener las cartas en español, es que no son caras, suerte dentro de la comida. Entonces puedo ver las tarjetas que me faltan, las puedo comprar porque valen diez céntimos, una cosa así cada tarjeta, y me completo el álbum que no me complete en el 99. Y lo tengo a igual lado, ¿sabes? Y si ya tengo alguna... me gustaría... me gustaría... existen... cartas holográficas... Charmander, 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 Charmander. Esas son las pastas que valen... esas son las cartas que valen pasta. Esas me gustaría ponerlas en un sitio bien seguro. Y si están en un estado... de la hostia, mandarlas a gradear, que eso es como mandarlas a valorar, y que me digan el valor... me dan... me dan una nota... de un... de 0 a 10. Entonces, claro, cuanto mayor sea la nota, más dinero cuesta. Entonces, a ver qué tengo, guardármelas así, en buen estado, y tal. De algún será del 2003, o así. Bueno, el mío, yo creo que es del 99, ¿eh? Continúe a la derecha, y continúe recto. A la derecha, y recto. O sea, no salgo por aquí. Erika ha subido... Eric ha subido de nivel, ¡eh! Se lee ahí abajo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Me están petando el móvil. Y no puedo mirar el móvil mientras estoy conduciendo. Yo creo que ya puedo poner las largas. ¿Me multarán por llevar las largas? Es que yo ya tengo miedo, ¿sabes? Tengo miedo. A ver... Yo tenía cartas de TCG, pero seguramente las perdí. Es lo que pensaba yo. Yo sabía que en algún momento de mi vida, las he coleccionado y las he guardado y tal. Pero en el 99, o en el 2000, ¿sabes? En plan, ni me acordaba. Yo decía, eso se habrá perdido, se lo habrá comido algún perro, lo que sea. Pues el otro día, pues eso me escribieron. Oye, ¿esto qué hago con esto? ¿Te lo mando o lo tiro? Y yo vi cositas, están mis katanas y eso. Y veo el álbum. Y digo yo, oye, ¿me puedes abrir el álbum? Y digo, ¿qué coño tengo ahí en el álbum? Pues yo sé que antes de estar en Bilbao, o sea, más pequeño todavía. Yo coleccionaba cartas de béisbol, de la NBA y todo eso. De cuando Jordan estaba activo. Dije yo, estas son mis cartas de baloncesto y tal. Y me mando la foto y veo que es de Pokémon. Y yo, yo, ¿desde cuándo tengo yo esto? De locos. Y así fue, dije yo, ostia, no, no, no. Mándame eso, mándame eso. Mándamelo, yo lo quiero. Y bueno, estoy esperando que me lo preparen, que eso puede tardar uno o dos meses. O sea, que es el plan cuando pueda, te lo tal. Y te lo envío, ya sabes. Entre que lo pones, que decides ir a correr a mandarlo, que si... Sabéis, ¿no? Como va la cosa. Accediendo a un área sin colisiones. Ok, perfecto. Para los que estéis en YouTube y que estáis leyendo eso, es que estoy en modo... Lo de Twitch no lo pueden leer porque mi webcam lo está tapando. Pero estoy en modo convoy. Así que si alguien tiene el juego, me puede buscar en la lista. Y poniendo la contraseña Plátano. A ver las sobras. Puede la contraseña Plátano, puede jugar conmigo. Eh, ostia, estaba frenando con el embrague. Y yo, que no tengo freno. Que no tengo freno. Y era el que estaba pulsando el embrague. Venga, venga, venga. A 90 en una carretera. Bueno, vamos a reducir porque he visto una señal de que hay radar. Ah, justo ahora. Bueno, 900 euros por ir a más de 13 kilómetros por hora. Pues venía al doble, eh. Así que... No duele tanto esa multa. Yo he hecho esta ruta porque dije yo. Ostia. Eh... Pagan bien. Otra vez. Por exceder el límite de velocidad en 200. Cabe en tu puta vida. Bueno, en 200 no, 200. Pero por qué quieren que vaya 48 aquí? Es que no lo entiendo. 45. Ahora subele. 46. Continúa a la derecha. Ahí. Y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. Ahí. Regresamos. Madre mía. Mota por todo, eh. A ver. A la derecha. Let's go. Sí, derecha y presión que habéis de la izquierda. Me están llamando, tío. Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. A ver, es que no se puede tener un día libre, ¿eh? Gira a la izquierda. A ver. Vamos, vamos, vamos. Estoy preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha, perfecto. Vale, esto es para coger el ferry ahora. Gira a la derecha. Vamos por aquí. ¡Uy! Que estamos en Gran Bretaña. Mantente a la izquierda. No me he reventado. Por el canto de Honduras. Se me olvida. Soy consciente de la rotonda por el lado izquierdo. Te he visto, ¿eh? Y tal, pero de que al cambiar me tengo que poner el carril de la izquierda. De la izquierda. Me perturba, tío. No voy consciente. Voy en modo automático. Menos mal que cogemos el ferry ahora. Y nos vamos a Españita. Que allí se conduce. Y ya a la derecha. Hostia, tío. Perdón. Perdón. Que se me olvida que tengo que ir por aquí. Perdón, perdón. Ver, por ejemplo, este detallito. Mi válida era puñetazos con el camión que venía enfrente, ¿eh? En plan, ¿pero qué haces, hijo de la gran chingada? ¿Por qué te abres tanto? Y no es que se estuviese abriendo. Era yo. El que iba mal. Perdón a la calefacción. ¿Qué? ¿Qué estás nadando en la gasolina? ¿Qué llevo gasolina? Me dice que hace frío atrás que ponga la calefacción. Yo, yo. Está nadando entre los fluidos combustibles. Ni se te ocurre encender una cerilla, ¿eh? Espera. El ferry este lo paga mi jefe, ¿o no? Ok. Vayamos a buscar una nueva ruta. Vale. Uh, que tenemos dos. Bilbao. Como tenemos que ir por aquí, prefiero ir a Bilbao que lo conozco. Embarcar. Hacia Bilbao. A ver. Segundito que voy a mirar. La que se está liando por el móvil. Y de noche. Estoy descansando. Vale, por lo menos descanso en el ferry, ¿eh? O sea que ferry es bien. Si, un encendedor os voy a pasar. Hostia, os voy a pasar. Cortadero y directo. O sea, terminaremos la ruta esta. Termina esta ruta y corto directo. Vale. Un momentito. Vale. Entonces, entregaré esta ruta y... Terminaré el directo que tengo que arreglar un problema laboral. Que si no lo hago yo, pues, se lia bastante. Entonces, haré eso. Haré cortecito. Entrego esta ruta, haremos el corte. Cerraré directo, obviamente. Cerraré directo y... Y luego vuelvo. Lo que tarde. Una o dos horas y luego vuelvo. Yo que quede ser directo tranquilo. Porque mañana tengo que madrugar para abrir. Y mañana, a las 8 de la mañana, tengo que estar en mi puesto de trabajo. Y dice yo, bueno, hago directito. Así va, lejos. Y... Y así como tal, a las 10, me meto a la cama. Que sé que no me duermo, pero me meto a la cama. ¿Sabéis, no? Gira a la izquierda. Y ya está. Solamente falta que tú tengas algo planeado. Uy, daño se recoge si lo que te toca. Solo para que tengas algo planeado. Gira a la derecha. Para que... Pasen cosas. Si estás aburrido en tu casa, sin poder hacer nada, no ocurre nada. En la hidrógencia de la segunda salida. No hay ni cambios, ni nada, ¿eh? Me dejas, me dejas, sí. Pero bueno, nos quedan 400 kilómetros, que son 6 horas en el juego. Lo cual equivale, sí, 15, 10 minutos. Yo creo que podemos hacerlo bien aquí. En este cambio, no tengo la luz ambiental del interior. Y se ve súper oscuro, tío. Ahí lo tenéis. Bilbo, Bilbao, Santander. Te mandé para la derecha. Ya ves, salita guapa, por la derechita, por qué en Gran Bretaña van al revés, tío. No lo entiendo. Qué afán de llevar la contraria. Vale, también sé lo que con la nueva actualización. Han puesto misiones fotográficas. Yo creo que sí, bueno, vosotros no veis el mapa. No veis el GPS, pues lo estoy tapando. Pero en ocasiones aparecerán, por el mapa, el icono de una cámara fotográfica. Entonces, te tienes que desviar, ir hasta allí. Ir hasta allí y sacar una foto. Y no sé, son logros que tienen y ya está. Son especialitos, gilipollas. Déjalos. Los de Gran Bretaña, ¿no? A ver, tenemos un sistema de carreteras muchísimo mejor que España. Me refiero a la calidad del mantenimiento de estas. Pero a mí me hace pensar en plan, ¿somos el resto el que lo hacemos mal? Que igual lo óptimo es en Gran Bretaña y es el resto que hemos copiado un sistema que no está de acuerdo. Mantente a la izquierda. Si alguien sabe, lo que estáis viendo en YouTube y tal, si alguien sabe la respuesta, comentármelo abajo. Mantente a la izquierda, porque son cosas que me quitan el sueño. 80, frena, freno motor. Ahí lo tenemos. A 10 kilómetros por encima, no pasa nada. Vale. Mantente a la derecha. Estoy solo, ¿verdad? Hay un parpadeo raro. Quizás para aprovechar el papel de la topografía y carretero. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Os imagináis que a la hora de repartir porque alguien, una persona, habrá asistido en el mundo que habrá dicho no, no, obligatorio circular por la derecha y los giros así, tal? A alguien, a un país entero, tiene que decir eso. Entonces, el resto de países han cogido esa idea. ¿Os imagináis que esto fue esto fue pasado por documentos? Y a Gran Bretaña la ha avanzado el documento y lo han leído al revés. O sea, le han dado la vuelta al papel. Y es simplemente un error de imprenta porque está acojonando. Y lo que me molesta de lo que me molesta es que he estado en Londres y puedes alquilar un copo. ¿Sí? Con permiso. ¡Frena! 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 Me puso el freno literalmente como si me fuese la vida en ello, eh. Tengo que agarrar la mesa para que la silla no se echará para atrás. Vale. Lo del modo de fotografía. Ah, sí, lo debo. Ah, te referías que a la diferencia de la topografía y el modo de la fotografía. Pues sí, porque lo que tiene que fotografiar son emblemas. Porque han actualizado en España. Dicen que han actualizado las carreteras. Yo Bilbao lo veo exactamente igual. Pero es porque esto es así. Esto es así. Entremos en la carretera hacia Burgos. Dirección Burgos. Ahí supongo que sí que veremos diferencias. Porque han hecho un mapeado en plan carretera recta y tal. Y yo me he hecho esa carretera y a ver si es cierto de que es una carretera recta de mierda. Pero, por ejemplo, tú miras para allá y ves campo, ves paquitas, ves la hostia que me acabo de meter. y cositas así. Entonces, el trayecto es más ameno. Zaragoza, Lleida. Yo debería ir dirección Burgos, como he dicho, ¿no? Sí, vale. Ahí el GPS me indica. Toma otra hostia. Es que tengo que estar en el otro lado. Tendría que estar en el otro lado del volante, del vehículo, tío. Y se nota. Derecha, dirección Burgos. Salga a la derecha. Frena. Le va a dar una hostia al camión de delante tan fuerte que vamos a mezclar los líquidos y vamos a crear un nuevo super combustible. Oye, igual descubrimos la solución para la inflación de la gasolina, ¿eh? Mira, chico. Pago. Pago yo. Mantente a la derecha. Pensé que le podía adelantar pagando yo. 11 euros. ¿Cómo? Es que no puede estar esterado el volante, tío. Mantente a la derecha. Burgos-Madrid. Le estoy dando una somanta de hostias. Que se va a pronunciar por sitios con carreteras panadámicas y eso. Eh, sí. Pero eso forma parte de la actualización. O sea, han mejorado lo que dices tú para que sea más ameno el conducir. Pero lo del modo foto lo han puesto porque la gente lo pedía. Pedían poder sacar una foto a tu puto camión sin usar la consola. Y ellos le dieron una vuelta de tuerca más diciendo, vale, aquí tienes el modo foto que habéis querido. Pero vamos a implementar el modo trofeo fotográfico. Que es en plan igual arriba de esta montaña está la cruz del santo patrón de los consoladores peludos. Y la misión es sacarle una foto a eso. Que no te da nada más. Pero bueno, no está bien. Ayer me salió en en Sevilla. Había una escultura cerca de la playa que para llegar directamente me tuve que salir del mapa. Tengo un mod. Sabéis eso cuando ibais por aquí y si girabas a la derecha te harían unas X en amarillo. Tengo eso quitado. Porque como sabéis a veces me salto las salidas y me tengo que hacer 7 horas para volver porque el mapa está cerrado. Entonces para evitar eso me he quitado esas marcas. Puedo acceder pero estoy muy limitado. Igual tengo 1 o 2 kilómetros de carretera antes de caerme del mapa y morir tener un sufrimiento nunca me ha pasado pero supongo que habrá un límite si no hay plan porque tienen carreteras bloqueadas útiles ¿no? y eso a ver perfecto tenemos 55 mil empezamos ¿con cuánto? con 51 ¿verdad? eso quiere decir que mis trabajadores están haciendo bien su labor y me están trayendo dinerito cuando entreguemos esto ya lo miraremos tranquila bueno cuando entreguemos esto tengo que terminar el directo así que lo que estáis presentes seguir pendiente a Twitter y Discord donde llegará el aviso automático de que el directo continúa y lamento el corte así pero cosas que pasan cuando eres un puto superhéroe cuando eres un puto superhéroe pues tienes que anteponer tus deseos al bien común para que el mundo sea un lugar es mejor o no ¿no? pero bueno me entiendes uuuu por video el chat o sea ese menudo descapotable ¿no? madre mía lo de Burgos a ver veo el GPS que tengo que salir o sea tendrá que hacer un hostia una rotonda en treble estas pueden ser muy putas a Burgos no me mantengo recto y ahora salgo a la derecha y podemos salir a la derecha madre mía puedes revisarme con tiempo me falta la voz de mantenga recto ¿sabes? a 50 sueltamos el acelerador que caiga con su propio peso que podría salir que volquemos una chispa el combustible que llevo y Madrid se vaya a la mierda pues mira no hay mal que por bien no venga o sea igual la explosión es tan grande que podemos traer playa a Madrid pero si sacrificando el 80% de España pues era como darle un bocado a una galleta ¿no? bueno pues nos quedan 200 kilómetros es decir tres horitas ya hemos hecho lo más grande y tal ¿cuánto hemos hecho esto? ahora uy va uy va uy va por leer el chat bueno el policía no ha visto nada menos mal que el camión es alquilado gente llega a ser mira Roel ha subido de nivel o sea mínimo y yo tengo 57 mil o sea me ha hecho una entrega de 2 mil grande veis yo voy conduciendo y mis empleados me van dando dinerito a ver me dan mil dos mil ¿sabes? tengo que hacer yo la mayor cantidad de dinero para progresar pues llegará un punto en el que yo daré una ruta y mis empleados me darán dinero por un camión así ¡pum! pero en el momento yo estoy ganando el dinero y mis empleados me están pagando las puntas podríamos decir entonces el directo de vuelta quizás sí en cuanto solucione los problemas y vuelva continúa el directo a ver se me hace muy raro pegarme a la izquierda estando sentado a la derecha del camión porque mi ojo me dice que estoy muy separado más gasolina muy servido de sueño muy servido también o sea porque hemos dormido en el ferry un agregado al juego bastante bueno porque llegué al ferry reventado con que el gilipollas es este si hubiese quedado despierta me lo imagino en el can si tú coges el ferry un ferry como este que fueron 8 horas de ferry tienes que dormir te tienes que quedar del camión y dormir en el camión o te puedes bajar hay algo porque igual se han quedado 8 horas sentado en el camión jugando a la switch hostia si alguien no sabe que me deje un comentario o algo porque yo los ferries que yo he cogido son ferries de media hora ¿sabéis? y esa manera te quedas en el coche lo que yo he cogido no sé si estos tan largos en plan tendrán camarote tendrán bar tendrán baño simplemente te puedes bajar y estirar las piernas no lo sé es curioso es curioso estas son cosas que yo luego me siento en la cama me pongo a pensar y digo el camionero hará 8 horas de camión para llegar al ferry luego 8 horas en el ferry si te hay que quedar en el camión y luego otro 8 horas ¿será eso? pues no no me extraña que vayan todos drogados para el sueño 23 horas despierto para llevar una punta carga de gasolina normal que esté tan cara la gasolina porque le entrego yo lo que te digo yo tengo que enter este camión y el camión es mío yo meto una manguera en la cisterna y me autosirvo yo no pago cojo y me autosirvo gasolina hombre no estoy llevando gasolina como cuando llegamos a los caramelos de Halloween que alguien se comió los caramelos y no miro a nadie en el chat hay asientos y camarotes pero para coches o sea tú vas en coche te pones en el ferry y tienes asientos y tú pillas un camarote será como en el cine ¿no? camarote será zona VIP si yo soy un pobre camionero y trabajo para un jefe igual el jefe no me paga el camarote y me tengo que quedar en el camión o está prohibido quedarse en el camión y por huevo te hay que quedar en una zona peatonal o sea una zona de espera o algo así yo creo que hay VIP a ver sé que hay VIP pero quiero decir que el camarote será lo VIP ¿sabes? igual aquí mi empleador que es el que Repsol que es el que me ha pagado la gasolina y todo eso igual me dice no, no, no te llevas una sillita de playa y te tumbas ahí ¿sabes? si nada de echarte siete citadas te pones a hacer inventario de gasolina yo que sé hay muchos hay muchos jefes con puta suelto yo soy un jefe amable toma hostia para mi jefe pues no paga el VIP por no pagar el VIP pero yo a mis empleados te digo eh elegir vosotros la carga el destino con tranquilidad simplemente mirar de que no me salga a perder dinero que vosotros vayáis para allí yo les pagaría el VIP yo cuantas horas si son más de dos horas les pago el VIP les digo eh échate ahí un sueñecito tranquilo ducha porque te pago la ducha en el camarote VIP la cena también te la pago yo tú pides ahí perfecto porque si es un viaje de ocho horas eso se paga bien pues que mínimo que mi camionero vaya de puta madre que cuando haya una ruta de esas de 14, 20, 22 horas mi camionero diga eh voy yo toma hostia por no pagar el VIP eh voy yo sabes no en plan de joder que me toca 20 horas en el camion con el culo cerrado porque se me cierra por el asiento ¿sabéis? si tú tienes a tu trabajador contento ellos vienen contentos a trabajar y no hay nada mejor que un trabajador contento un trabajador que trabaje contento porque hay muchos que tendrían que estar contentos pero han nacido para tocarse los huevos y aunque le des todas las facilidades del mundo siempre queden más y se quejan por ejemplo yo tengo gente de que me dicen que no pueden trabajar entre semana porque estudian o trabajan en otro sitio y tal que solamente pueden trabajar los fines de semana y de tal a tal hora ¿vale? ¿podré adelantarte? entonces yo digo yo ¿vale? se los pongo respetando el horario que ellos quieren y luego se me quejan de oye que no sé qué no importa buscando una nueva ruta ¿era por el otro lado? ay que estoy fuera del mapa que era por el otro lado ay que voy sin TPS ay dios ay dios que ven frena 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 se viene maniobra se viene maniobra hola hola mirad las indicaciones como salgo ya la de aquí si estoy fuera del mapa porque el punto GPS me lo ha dicho al revés reencaminamiento hemos convertido Eurotrack Simulator en un juego arcade ahora mismo vengo de la embretraña no entiendo esto no se me ha pasado porque voy de entiendo que el contrario no sé no comprendo a ver si estoy en lo de acuerdo si yo ahora meto volantazo ok vayamos a buscar una nueva ruta frena por no apagar el bip vale ay 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 arrastrando arrastrando gente no ha pasado nada multa por tonto no por tonto ah que piraso hostia chaval mantén por la izquierda hemos recuperado la la vía hemos recuperado el camino el trayecto 58 minutos esperemos no liarla en ese tiempo mantenemos a la izquierda puto gps asesino podría haber sido peor no me esperaba que los coches o sea me están viendo haciendo maniobras raras no esperaba que los coches le sudase la verga ir a esa velocidad o sea en plan hasta el fin de la carretera venga cositas que pasan o sea el mod que he puesto de quitarme las X me da beneficios pero también me da desventajas una de esas es que me fuerte la salida que era y me voy a una carretera fantasma madre mía le va a salir caro a mi empleador la ruta bueno vamos a quitar las X largas no voy a hacer que me bulten también por eso es que se me tira es que esto se ha tirado no respeto que te meto así te mando a carvallo chaval ah que me hacen carreritas me hacen carrer mira mira como se acojoran del poder le invito así lo mando no sé que hay allí pero para allá lo mando bueno ya estaremos en Madrid ¿no? todavía no hemos entrado en Madrid no he visto en el cartel ese de welcome to the Madrid city vale vale ya veo más adelante la rotonda de ingreso a la ciudad bueno ya aprovecharé el corte cuando vuelva de ver la grabación esta de cómo ha quedado si la estáis viendo en YouTube es que ha quedado de puta madre mantente a la izquierda pero los de Twitch tienen dudas e intrigas ha dicho mantente a la izquierda ¿no? dirección Córdoba sí vale momentito ¡bué! salga a la derecha recomputando sistema automático gente me he saltado la salida ¿verdad? me he saltado la salida a ver continúa a la derecha me tengo que poner aquí a ver un momentito dale a bañado a bañado no se pasó la salida otra vez claro no pasa nada porque tenemos aquí el cambio de sentido esa calabana la he creado yo en el retrovisor ¿lo veis? ¡ay! lo que iba a ser una rutilla tranquila te quedas que el coche andando en la rutina coja la cuarta salida y el coche solo se ha saltado a la salida madre mía va a ser un buen video para YouTube motivos por el cual no tienes que hacer una cinta larga de otra cinta ¡es foto! a ver me estoy pensando en la foto ahí a ver a ver a ver a ver a ver o sea este añadido al juego es una jodienda muy grande vale me voy a poner aquí a ver si lo puedo hacer aquí aquí paramos aquí ahí escape estudio fotográfico nuevo foto ah se le está al estadio de fútbol tengo que sacar la foto no tiene como poner la cosa aquí no puedo subir y se me arrastro no puedo subir no puedo subir no puedo subir no puedo subir una panorámica gracias dion dionier por la foto pero mira, como quiero para el logro, fotiguitos, ya está, no tengo que parar de limitar la carretera para hacer la foto del logro, seguimos, por la foto que el producto automático no funciona en Eurotrack Simulator, ese va a ser el título del vídeo en YouTube, no sabía que existía piloto automático en Eurotrack Simulator, por el clickbait, el coche, el camión se ha movido solo y se ha saltado la salida solo, no tengo nada que ver, muchas gracias por el follow, no sé quién eres, no sé de dónde vienes, coméntanos un poco porque el directo va a acabar en breves, porque me tengo que hacer un asunto urgentemente y volveremos el nuevo, así que el buen follow ese, sirve para que Twitch te avise cuando yo haya vuelto, es que en primera entrega que sea así, ha pasado de todo, ha pasado de todo gente, vale, listo, ahora me toca mantener a la derecha, continúe a la derecha y vuelve a salir a la derecha, por fin, salga a la derecha, gira a la derecha, gira a la derecha, vale, a qué hora más o menos vuelve para entrar, calculo 8, 8 y media, 9, porque no lo sé exactamente, tengo que ir a arreglar un problema y lo que tardo en ir, arreglarlo y volver, puede ser una hora, puede ser dos, no lo sé, la verdad, continúe a la derecha y vuelve a girar a la derecha, vale, gira a la derecha, lo tenemos, hay que dejarlo ahí enfrente, no hay Iveco por aquí, ni nada, no se ha faltado una explosión de camión para finalizar el vídeo, vale, aquí es donde se acaba, Dios, menos mal que el camión no es mío, a ver, la difícil cuál es, ah, esta la hacemos, la difícil la hacemos, eh, la difícil la hacemos, la difícil la hacemos, ah, ¡Gracias! 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 ¡Para delante así! ¡Ahí! ¡Y para atrás! ¡No! ¡A otro lado! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡A ver si me lo valida! ¡Que lo dudo! ¡Oh! ¡Me lo valida! ¡Ya se le reventa el camión al pago! ¡Que se joda! ¡Pues no el pago del VIP! ¡Debuntamos! ¡Lo tenemos! Aparcamiento desafiante, 12 de 20. ¡Satisfactorio! ¡Me han quitado 2.000 euros! ¡Por las hostias que le he dado! ¡Me he llevado 23.000! ¡Aún así! ¡Ya tengo todas estas! ¡Larga distancia! ¡Uno más! ¡Aplicamos! ¡Esto! ¡Yo ni lo veo! ¡Porque son mejoras para el camión! ¡Y tal! ¡Y bueno! ¡Lo tenemos urgente! ¡Una ruta bastante interesante! ¡La verdad! ¡Así que para lo de YouTube! ¡Si os ha gustado el vídeo! ¡Dejad un comentario y suscribiros si no lo estáis! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Y los de Twitch! ¡Corto! ¡Y luego volvemos! ¡Adiós! ¡Ahí está la despedida! ¡Yo ahora era al F9!